Tengo una deuda mía, donde no te se pongan Tú no me voy a dejar que me sienten ese Sofía y la verdad, para por nuestra primera aventura Quiero detallarse un juego, un grito Mi punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en el aire es la orina, demuéstramelo ahora Esta noche mía, voy a intercambarte y pongo pica a la impostora Y su plaza de un bora Y solo conmigo, una entrevista, sospechó un daño a mi señora Maldita, dora Me ríe y me tengo unas preguntas, no te pongo Ahora yo voy a dejar que ese primer beso Y también, te da el café, el momento Tu ruedas y tu ruedas, conmigo y se joder Y concretamente, el siguiente y el sexo Que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detallarse un sueño, bueno, un grito Mi punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en el aire es la orina, demuéstramelo ahora Pues bien, al istmu en el aire es la ola Tu eres un hijo yo te conocí El escucho que me triangleina Tu ruedas y tu ruedas y tu ruedas Tienes un huish de femme Maldita, yo te invito Elamen de ver 이 mechis ¡Suscríbete al canal!